Mediante unión entre el gobierno, Cornare y la empresa privada son vinculadas nuevas familias al proyecto ambiental Banco 2 en diferentes sectores del municipio. La estrategia ambiental Banco 2 de Cornare, que busca dar beneficios económicos a los campesinos que cuidan los territorios que los rodean, vincula nuevos socios en el municipio de Sunzón, tanto en la zona fría como en el Magdalena Medio. Entonces se logró vincular, seleccionar 56 familias nuevas dentro del proyecto Banco 2 aquí en la parte alta y con la empresa sector privado Ecocemento, también un gran logro porque el sector privado que está aportando en proyectos ambientales, el martes se suscribió también un convenio Banco 2 con Ecocemento, Cornare y el municipio de Sunzón para apoyar 68 nuevas familias en el Magdalena Medio. Tengo entendido con el sector de la danta, muy específicamente porque es donde está ubicada la empresa, entonces pues es un proyecto de compensación económica a aquellos campesinos y aquellas empresas que están haciendo el aprovechamiento de los recursos, pero que a la vez tienen que conservar los bosques. De esta manera Banco 2 se convierte en uno de los proyectos banderas de la Corporación Autónoma Regional Río Negro Nare, Cornare, que busca impactar un gran número de familias. Sí, es un proyecto, el proyecto institucional más importante que tiene Cornare en este momento, que nació en Cornare como el proyecto Banco 2, pero se está replicando en este momento de las 35 actividades ambientales, se está replicando ya hoy en 28. ¿Qué positivo tenemos? Que la gobernación de Antioquia, primera a nivel nacional, que se vinculó con el proyecto, aportó peso a peso, que es peso a peso, entonces si el municipio de Sonzón, concretamente Sonzón aportó 50 millones, Gobernación ponía 50 millones y Cornare ponía 50 millones. El proyecto nació en Cornare hace dos años, en este momento se está implementando en los 26 municipios de Cornare, todo el área y se va a llegar aproximadamente por ahí por los lados de 1.500, 1.800 familias y el objetivo es como el proyecto con las gobernaciones, cada año se va a estar apoyando, tener mínimo, mínimo 3.000 familias, siquiera al finalizar el año entrante. Con estos convenios público-privados, Cornare busca llegar a miles de familias de la región por medio del proyecto Banco 2.